normalmente antes de estafarte te van a motivar inicialmente desde hace mucho tiempo yo tomé el hábito de la lectura leo leo bastante me encanta leer y hay que leer a personas que realmente saben lo que hacen que tienen experiencia en lo que hacen que lo que hacen es tangible que es medible porque también hay mucho pseudo escritor hoy en día no sé si han dado cuenta pero hoy en día todo el mundo es experto en todo o sea hoy cualquier persona hoy se lee un libro de kiyosaki y ya mañana tiene un canal en instagram y ya está dando consejos de negocios hay que poner mucho cuidado yo particularmente en términos de redes sociales solamente sigo tres cuentas y esas tres cuentas son de las que me nutro porque confío plenamente en la información que esas personas brindan entonces sigo pocas cuentas realmente leo muchísimo leo mucho y esto que le voy a decir cójanlo con pinzas porque no es una recomendación pero me gusta ver noticias listo o sea yo en las madrugadas veo noticias yo me levanto me gusta mucho ver bloomberg me gusta ver cnn en español o sea noticias que muestran un poco la realidad de la economía mundial o recomiendo canales locales porque las noticias que hay no van a ser muy útiles para el tema de la inversión pero utilizo mucho esas tres fuentes en algún momento asistía a eventos y a talleres y a seminarios pero me alejé mucho de ese tema porque empezaron a aparecer muchas personas que convirtieron la educación financiera en motivación y me parece que la motivación es peligrosísima y que el tema financiero tiene que ser un tema más racional que emocional me voy a responsabilizar de la frase que voy a decir para que esto de pronto le traiga problemas a la empresa pero normalmente antes de estafarte te van a motivar o sea que la motivación es una alerta bien grande para una posible estafa entonces me aleje mucho de lo que son eventos de entrenamiento y lo que son eventos es genial para el perecho